Vale, el vídeo de hoy lo quiero hacer muy random Tengo una cámara nueva, no voy a decir la marca porque me la suda No me han pagado, me lo he gastado yo todo con el partner Así que, bueno, vamos al lío Vamos a hacer un pack opening porque hay unos sobres especiales Y os voy a enseñar que me acabo de comprar 300.000 monedas Ahí tenemos 300.000 con un solo jugador TORS, ya sabéis Y jebao, vuestra página de monedas La mejor, te llegan al instante Vamos a ver qué sobres hay Aquí los tenemos, 30.000 y 30.000 de la serie A y de la League One Míralos, míralos, míralos Vamos primero con uno de la serie A Venga, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver si sale un azul Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí Sí, salen jugadores de la serie A Pero ninguno azul Pues ahora vamos con uno de la League One Ibrahimovic, Di María ¡Vamos! ¡Privertos! En el primero de la One Ahí está Endoye, eh... ¿Quién es este? ¿Quién es este tío? O sea, 95 de físico, muy bien, pero... ¿Pero quién es Endoye? Bueno, tenemos el primero Pero está bien, no es el mejor Pero algo, algo, ya vamos con algo Así que vamos a por otro de la serie A Venga, 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 venga ¡Otro, otro, otro! ¿Por qué no bufón, tío? Bueno, ¿sabes qué hago yo con todo esto? Lo descarto League One Primero me ha salido un touch En el segundo también No, 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 no me lo creo Segundo sobre, segundo touch ¡David Lewis, vámonos! ¡Sí, señor! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero están chetaos Esto es real, mira Derecha, 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 izquierda, izquierda, izquierda Palmazo que vas ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Joder! Estoy en racha, baby Vamos a por uno de la serie A Sé que no me va a tocar nada Pero luego sé que me va a tocar uno fijo En el de la League One ¡Pues espérate! No, ya podía haber salido un touch, ¿no, Morata? Ya sabéis lo que viene ahora, ¿no? ¡Un touch! ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡Porque viene un touch! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Otro touch! Me has hecho daño, eh, a Sports Me has hecho daño Así que compensamelo aquí Y con un sobre de la serie A Pues con un diván O con un bufón O con Jovetich Jovetich, Jovetich ¿En serio? Yo quiero otro touch Yo quiero otro touch Yo quiero otro touch Así que me lo vas a tener que dar Porque te lo exijo ¡Vamos allá! League One League One Aquí, aquí está lo gordo En la League One Aquí están los... ¿Qué pasa ahora? Voy a abrir uno de 15 Sí, sí Voy a abrir uno de 15 Porque a lo mejor Está encallada la cosa Y no quiere salir Y a lo mejor ¡Riveri! Abro uno de 15 Y Riveri ¿Qué es lo que me está pasando hoy? Que estoy de una manera Vamos, vamos Que estoy... Que lo tiro ¡Vamos allá! Último de la serie Y aquí no me ha tocado Ni un touch No puede salir, ¿no? ¡Ya puede salir, ¿no? ¡Ya puede salir, ¿no? ¡Con una aventura! ¡Vámonos! Pero qué suerte es esta, por favor Pero qué suerte es esa No, no, no hay otro por ahí escondido No, bueno Me da igual Otro touch en el marcador Y solo llevamos nueve sobres abiertos Y cuatro bots ya O tres He perdido la cuenta Y queda uno más Espérate, este sobre... No, el que no está disponible Es de la serie A Pero hay uno de la League One Voy a abrir uno de 15 Y luego vamos a por el de la League One Espérate tú Que no me salga ahora Yo que sé Otro potente Porque antes me ha salido Riveri Y ahora me puede tocar Robben No No, no Bueno Tampoco te flipes, Robben Otro azul Otro azul Otro azul Otro azul Otro azul Este no lo miro Oh, sí, sí, sí Lo voy a mirar Lo voy a mirar Porque de lo grande que será ¡Puta! Vamos a hacer un footrass Sí, sí Me he cansado de abrir sobres Y quiero los touch Aquí Voy a pillar a Di María Porque... ¿Cómo no lo voy a pillar? Mañana Si este vídeo así Te lo meto ¡Pum, pum, pum! Va, en serio Si este vídeo Llega en menos de 24 Horas a 10.000 de casados Mañana haré un directo Buscando el 192 Así que dicho Queda Vamos a pillar a Di María Y continuamos Para Ibra ¡No! Bueno Iwain está bien Me da química Así que no sé Qué haré en este foot Neymar Toch Y Ronaldo de 97 Lo siento, Ronaldo Pero es que Neymar Toch Es el mejor jugador Que he probado en FIFA Así que lo voy a pillar Yo no sé qué va a salir aquí Pero tiene muy buena pinta Vale Voy a pillar a Matuidi Para que luego le haga link verde Ahí a Di María Vamos allá Vale, vale, vale Y ahora voy a hacer lo mismo Pero con Bacherano Hacemos así Y todos contentos Va, MC Un MC aquí Guapo, guapo, guapo ¿Cómo puede ser Hamsik? Me viene de lujo No tengo mucha química Pero mirar esas líneas verdes ¿Cómo suben? ¿Cómo bajan? Defensa central de la BBVA Vale Un poquito rancio este central Pero bueno Yo me conformo, eh Yo me... No, no, no Con esto no me conformo Vamos mal, eh Vamos mal Voy a pillar a este Bien, 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 bien Ya tenemos 100 de química No es un super team Pero bueno Está bastante bien Ahora tenemos que mejorar cosillas 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 como Godin de 89 En este draft No vamos por el 192 Mañana Mañana Si llegamos a los 10.000 likes Aquí voy a pillar Alcoman Alcoman este Revulsivo Para que corra por la banda Y para que me salga Messi Cuando va a salir Mamaez 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 Yo no sé qué nombre es este Pero yo lo cojo, ¿no? Por solo ese nombre de Mamaez Vamos a mamarla ¿Qué es esto, tío? Me salen cosas potentes Voy a pillar a Payet Porque me gusta mucho Venga, va Yo quiero un Messi Por lo menos un Messi De 90 y... Benzema 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 de 90 está bien Puede ser el Tots Pero bueno De 90 para el revulsivo Viene bien Venga, 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 venga Venga ¡Ah! Eto Eto, Tots No sabía que estaba Este habrá salido ayer O antes de ayer El puto amo Eto Lo pillo Lo pillo descarado ¡Vamos allá! Bueno Aquí voy a coger a Ansaldi Ya que es nuevo Lo meto aquí Y meto a Godin Me baja mucho la química Joder Me baja, me baja Bueno, no pasa nada Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver qué sale aquí El bicho Ronaldo de 99 ¿Qué tenemos que hacer Cuando sale alguien de 99? Agarrarnos Porque si no Se nos mueve Bueno, bueno Vamos a pillar a Ronaldo Eh, no Voy a pillar a Alexandro ¿No te jode? No, no, no Ronaldo de 99 Agárramela que se me mueve Bueno Tenemos un equipazo Y tenemos que mejorar la química ¿Cómo? Pues no lo sé La verdad ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No Voy a dejar el equipo así 89 de valoración Y 89 de química No es Puedo hacer más química Pero lo voy a dejar así Porque me gusta Como están colocados O sea Neymar ahí Puede hacer mucho daño Luego Ronaldo arriba Con Benzema Y SD María Y la parte de atrás Pues está bien cubierta Como digo No tenemos mucha química Pero si llego a la final Subiré El partido Con este equipo Prometido Prometido Así que me voy a poner a jugar A ver si llego a la final Y recordad 10.000 likes Besaos para directo Mañana en busca del 192 Suscribiros si no lo estáis Me quedo sin aire Seguidme por Twitter Por Insta Si eso Si hago directo Pues avisaré por Twitter Así que sígueme por Twitter Y nada chavales Que suscribiros si no lo estáis Como digo Y que nos vemos Ah Y comentar abajo Todo lo que queráis Nos vemos Y nada chavales